Muy buen día a todos los miembros de nuestra parroquia, los estamos invitando para el día de hoy para participar en el rezo del Santo Rosario hoy a las 6 de la tarde. Ya estamos teniendo haciendo los preparativos para hoy. Después de la misa del Rosario a las 6 tendremos la celebración de la Santa Misa que va a ser una concelebración. Los invitamos pues el día de hoy, día del Santo Rosario. Que Dios los bendiga. Aquí los esperamos. ¡Gracias!